Y el hisopado, propiamente dicho, es decir, la toma de muestra para determinar si tenemos el virus o no en nuestro cuerpo, la puede hacer cualquier bioquímico que sea de nuestra confianza. Pero se trata de un proceso, luego el análisis, que es bastante complejo y que tiene un costo importante si lo vamos a hacer de forma privada. Pero además, las grandes dudas están puestas, por ejemplo, en el Paso Santa Fe. Para no, si hay gente que va y viene permanentemente, ¿cómo se va a hacer con eso? El costo, que es importante, ¿quién lo asume? ¿El trabajador? ¿El empleador? Bueno, detalles de en qué consiste el famoso hisopado, lo brindan desde el Colegio de Bioquímicos. Los laboratorios de análisis clínicos que toman muestras de COVID-19 las derivan a Rafaela o Rosario. Las obras sociales no lo reconocen y tienen un costo de entre 6.000 y 7.000 pesos. Desde el Colegio de Bioquímicos de Santa Fe, aclaran que ellos no son formadores de precios, sino que están sujetos a lo que marca el mercado, dado que los reactivos son todos importados. Todos los bioquímicos de Santa Fe están capacitados para hacer el hisopado, lo pueden hacer, y bueno, hay que abonarlo porque es particular ese análisis. Tiene un costo entre 6.000 y 7.000 pesos. Es muy caro porque obviamente está involucrada una tecnología importante de una alta sensibilidad y de una técnica muy específica que detecta material genético, detecta la presencia del virus. Se usa esa técnica, la PCR real time, para la etapa temprana de la infección. Hay obras sociales que la están aceptando, otras obras sociales que no la están aceptando. Es todo un proceso que está evolucionando. La toma de muestras la puede ser cualquier bioquímico, ¿no es cierto? Hay laboratorios que tienen la tecnología para realizarlo. En nuestra circunscripción, que son los 12 departamentos del centro norte de la provincia, tenemos dos laboratorios ya certificados y hay otros dos que están en vida de certificación. Uno en la ciudad de Santa Fe y uno en la ciudad de Rafaela. Y por los trámites que están haciendo acá, habría otro también en Santa Fe y uno en la zona norte de la provincia, en Reconquista. Esos son los laboratorios que poseen la tecnología, lo cual no significa que sean los únicos bioquímicos que lo puedan procesar, que lo van a realizar. Cualquier bioquímico puede hacer la toma de muestra, baja ciertas condiciones de bioseguridad, condiciones de procesamiento y la derivación a esos lugares de trabajo. Los laboratorios que están aprobados cumplen determinados requisitos específicos y personal de alta capacitación. Estos análisis son idénticos o tienen el mismo nivel que los análisis de ADN por paternidad o ciertas y determinados tipos de hepatitis. ¿En cuánto tiempo se tiene el resultado del análisis de COVID? En 24 horas. Es decir, si ingresa antes de las 15 horas en un laboratorio de procesamiento, para la tarde, a la noche, ya está. Lo que se hace es introducir un hisopo en la narina hasta llegar a la zona nasofaringio. En esa zona el hisopo se rota 4 segundos hacia un lado y 4 segundos hacia el otro lado. Se retira lentamente y el paciente lo que siente, obviamente, es una pequeña molestia y la sensación de estornudar. Se retira y es ese material en el cual se va a investigar la presencia del virus. Hay consultas, por eso le decimos a la gente que consulte con su bioquímico de confianza, que le va a saber orientar en este tema. Aumentaron las consultas, aumentaron las dudas también de la gente, entonces por eso estamos en una tarea de que el bioquímico cumpla la función no solamente de la toma de muestras, sino de una función docente hacia el paciente en cuanto a las cuestiones de los cuidados de la enfermedad y también en lo referente a la toma de muestras en sí. En los espacios públicos, ya sean los hospitales, ¿esto se realiza de manera gratuita? Sí, cuando se activa el 0800, todo el procedimiento es gratuito. Tenga o no obra social, el procedimiento es gratuito. Eso ya viene realizándose hace tiempo. Pero el hecho está de que algún particular puntual lo necesite con urgencia y tiene que pasar todo este trance. Exacto. Cuando lo necesita, se da urgencia y sea un paciente asintomático que lo necesita o lo requiere para hacer un viaje, para entrar en una empresa o para el comercio, como recién estábamos hablando, que puede hacer un viajante, bueno, ahí lo va a tener que hacer en forma particular.